¡Un avión! ¿Lo ven? ¡Avión enemigo! ¡Cuidado! ¡Avión enemigo! ¡Santengan los objetivos! ¡Ve un avión! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Avión avistado! ¡Avión enemigo! ¡Avión avistado! ¡Cuidado justo ahí! ¡Un avión! ¡Ahí arriba! ¡Hemos tomado el objetivo, Foxtrot! ¡Es un avión enemigo! ¡Estamos perdiendo el objetivo, Foxtrot! ¡Un avión ahí arriba! ¡Hemos tomado el objetivo, Charly! ¡Hasta queda! ¡S unseren deberían estar aquí. ¡Sarence el objetivo, Foxtrot! ¡Sania es! ¡Sea un avión empa! Gracias por ver el video.